Hola a todos, yo soy Milena de Milena de Mien y como habrás visto en el título del vídeo vamos a estar haciendo un álbum pop-up en colaboración con Cora Projects así que si quieres ver cómo es el interior y qué vamos a estar haciendo, quédate a ver el vídeo como he dicho en la introducción del vídeo, vamos a estar haciendo un álbum pop-up es un álbum un poquito especial, bueno como veis tiene forma de casita pero a la vez lo que vamos a hacer es una encuadernación en estrella y en cada una de las páginas vamos a estar poniendo unos pop-ups con unos paraleles os voy a enseñar un poquito cómo es por dentro y nos ponemos manos a la obra como veis en la portada he puesto este chipboard para crear una shaker en la que a través de ella, que a lo mejor no lo podéis ver bien pero a través de ella tenemos esta shaker que si visteis mi unboxing de las cositas de Cora que lo vais a tener por aquí seguramente como os decía, esta shaker es una de mis favoritas he dejado un espacio para que podamos poner una foto a través de ella y empezamos, esta es una de las páginas, como veis tenemos unas ventanas en las que a través de ella podemos ver la ciudad iluminada cada una de las páginas lleva un bolsillo esta es otra de las páginas en las que tenemos una ventanita con los gatitos en la sala de estar tenemos aquí espacio para poner fotos aquí tenemos una despensa en la que si levantamos las pestañitas podemos ver los tarritos de nuestra despensa y aquí tenemos un salón comedor también tenemos aquí espacio para fotos la mesa con el café y todo esto, como os he comentado, tiene una encuadernación una encuadernación en estrella así que nos quedaría el álbum de esta manera si lo dejamos completamente abierto necesitaremos aparte también estos lazos yo por ejemplo he hecho dos tapas que es primero la shaker ventana y luego esta de aquí que es la de la chimenea y iría bien poner también aquí otro tozo de cinta yo por ejemplo solo lo he puesto a las portadas y me doy cuenta que sería necesario también ponérselo a la de la chimenea os lo digo porque como en el vídeo en el paso a paso no lo hago ahora una vez montado y veo que hay ese error para que lo tengáis en cuenta y nada más nos ponemos manos a la obra y que espero que os guste como ves por mi mesa primero voy a enseñarte todos los materiales que vamos a estar utilizando para este proyecto y en la descripción del vídeo te voy a dejar todos los enlaces para que puedas ir directamente a la página web de Cora voy a empezar por una de las cosas principales del proyecto que va a ser esta ventanita de aquí es un chipboard muy chulo que he utilizado ya en varios proyectos también vamos a utilizar esta shaker chimenea que si visteis mi unboxing de las cositas del DT os dije que era una de mis shakers actuales favoritas que tiene Cora en su página web y de hecho todo este proyecto está planteado desde la chimenea normalmente escogemos una colección y pensamos pues que complementos le vamos a poner pues en este caso yo sabía que quería utilizar esta shaker y a partir de esta shaker he escogido lo demás para hacer el proyecto bueno para completar todo el proyecto vale otra de las cosas que también estáis viendo por aquí es una antelina azul noche como no Milena no iba a utilizar antelina en sus proyectos y en este caso voy a utilizar esta de aquí que sabéis que es una de mis favoritas ya la he utilizado en tres proyectos que tendréis en el canal de Cora bueno este es el tercero ya he hecho dos quiero decir y bueno si por ejemplo solo tenéis la antelina azul noche yo creo que ya tendréis suficiente para completar todo el proyecto es verdad que a lo mejor en el lomo utilizo una de estas dos eco pieles así que estas dos también os las voy a dejar enlazadas porque bueno conforme vayamos avanzando el proyecto veré pues que me gusta más o que me combina mejor para acabar y redondar todo el proyecto una es la eco piel madera polar y la otra es la verde laurel voy a ponerlo por aquí ¿qué más? bueno como veis un acetato rígido también va a ser necesario dos cartones grises tres cartones ligeros incluso si queréis que la portada sea un poquito más gorda que ahora os lo explicaré cuatro también irían bien una cartulina crack una cartulina azul perlada que sabéis que también es una de mis favoritas tiene unos tonos muy chulas muy chulos y luego vamos a estar utilizando la colección Cosi Winter y los recortables de Cosi Winter os digo que la parte trasera de los recortables es uno de mis papeles favoritos de la colección entonces pues si vais a escoger también los recortables si me hubiera dado cuenta al escogerlo a lo mejor hubiera cogido tres papeles uno para recortar y dos para utilizar en el proyecto yo os aviso porque es que es muy chulo y a lo mejor pues os gusta también tener un extra de estos papeles y bueno como decía la colección Cosi Winter y los recorto lo primero que vamos a hacer es crear las páginas interiores de nuestro álbum en este caso voy a hacer un álbum de cuatro páginas y he escogido estas cuatro esta de aquí que me parece súper bonita la verdad es que es una de mis favoritas que por detrás tenemos estos aros de madera luego he escogido esta de aquí que por detrás tenemos los tarros que también me encantan esta de aquí que es como un paisaje invernal y las casitas entonces las cuatro páginas que vayamos a escoger las vamos a cortar a 30 por 30 una vez tengamos nuestra página cortada a 30 por 30 lo que vamos a hacer es marcar la mitad en vertical y la mitad en horizontal es decir vamos a marcar a 15 colocando el papel con la dirección correcta y luego hacemos lo mismo giramos lo colocamos así y lo marcamos otra vez a 15 cuando hayamos hecho las dos marcas nos van a quedar cuatro cuadrados que miden cada uno 15 por 15 centímetros con el papel colocado con la dirección correcta vamos a cortar esta raya de aquí este pliegue de aquí desde el centro hasta el final vale lo vamos a cortar así os lo voy a mostrar en un papel de ejemplo las flechas marcan la dirección veis y cortamos esta primera raya de aquí luego vamos a doblar todo bien que lo vais a ver en cámara y esta pestañita de aquí la tendremos que doblar justo por la mitad es decir esta de aquí vamos a hacer un pliegue justo a la mitad para que esto lo podamos plegar y nos quede un cuadrado perfecto doblamos bien este lado también lo doblamos bien doblamos bien hacia este lado vale veis ya nos queda el dibujo a la perfección y ahora tenemos que introducir esta parte de aquí vale hacia adentro veis ya tendremos la primera hoja esto lo marcamos bien para que se abra a la perfección ya tenemos una primera hoja y esto es lo que vamos a hacer con todas como nos sobra esta parte de aquí mi intención es hacer bolsillos por esta parte ¿la veis? pondremos aquí pegaremos solo la U podemos hacer aquí un cortecito si queremos y por aquí saldrá una pestañita que podemos utilizar como bolsillo y ya está pues ahora hacemos esto mismo con las otras tres páginas que nos quedan ahora voy a coger la portada y voy a cortar cuatro trozos cuatro piezas de 15 por 15 ahora estas piezas las vamos a pegar en este cubo que hemos hecho que tiene un pliegue por la mitad las pegaremos así para que sea pues como un suelo de una casa con el parquet los pegaremos así y volveremos a hacer el juego de doblar ahora vamos a decorar todo el interior de nuestras páginas una vez ya tenemos pegado el suelo y todo ¿qué vamos a hacer? podríamos dejarlo tal cual y cortar este 15 por 15 este de aquí porque en teoría no hace falta para la estructura pero vamos a aprovechar que nos queda esto así y vamos a crear un bolsillo vamos a poner pegamento en forma de U lo pegaremos aquí y yo voy a aprovechar también y le voy a hacer una muesca con una troqueladora de círculos tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante sobre todo se ve muy bien con esta ciudad si colocamos este por delante la ciudad queda bien con la dirección si ponemos el que vamos a usar de bolsillo veis que la ciudad está mal puesta así que vigilar cual ponéis delante y cual ponéis detrás y ya está simplemente ahora le voy a troquelar mejor porque había hecho una prueba con esta y es muy pequeño no me gusta entonces lo voy a troquelar con esta un poquito más grande y así le ponemos ya este pegamento y seguimos decorando nuestra página este paso lo voy a hacer en las otras tres páginas que nos queda primera página voy a coger el papel trasero o sea por la parte de atrás del mismo papel que estamos utilizando para crear aquí una ventana y otra ventana aquí vamos a cortar dos piezas que midan de ancho 9,5 centímetros y de alto 18 centímetros siempre debemos cortar primero el ancho colocando el papel con la dirección correcta y luego el largo ¿vale? vamos a hacer pliegues así con el papel tumbado primero a un centímetro luego a tres y lo mismo por el otro lado a un centímetro y luego a tres ahora voy a marcar un marquito alrededor de un centímetro y medio voy a aprovechar esta tira como plantilla pues ya tenemos nuestra primera ventanita esta ventanita la vamos a colocar aquí la misma la vamos a hacer aquí ponemos pegamento arriba en esta pestaña de aquí y abajo en esta de aquí y en esta parte de aquí y aquí luego podemos hacer unos tiradores que entren por aquí y podamos estirar y colocar nuestras fotografías aquí ahora dos trocitos que me han sobrado del mismo papel lo que he hecho ha sido cortarlos justo a la medida para que encajen aquí dentro y como veis he troquelado dos veces estas piezas otro trocito por un lado he puesto el color oscuro para que resalte más y por el otro lado le he puesto el color clarito y simplemente esto lo metemos aquí dentro si hacemos que quede un poco más justo como en este caso no se nos va a caer este pues baila un poquito más le podemos poner si no un poquito más de cartulina y ya está ¿lo veis? este de aquí se mueve a la perfección entonces esto lo podemos quitar podemos escribir podemos poner foto vamos a hacer esta de aquí vamos a hacer un cubo bastante similar a este que hemos hecho de aquí ¿vale? con un marquito y eso pero esta vez vamos a utilizar los diecats y vamos a hacer un poquito más de juego ahora voy a cortar este papel de aquí que es la parte trasera del que estamos utilizando en esta página y lo voy a cortar a 16 por 10 haremos los mismos pliegues que antes que es un centímetro arriba y abajo y luego aquí sí que voy a hacer cuatro cuadraditos para que se vea más como una ventana ¡Tarán! queda súper chuli esto lo vamos a poner aquí y ahora en esta parte de aquí lo que voy a hacer es recortar unas piezas del papel decorado para poner las fotografías cortamos a 11 centímetros por 8 lo que voy a hacer es coger la cartulina craft esto lo pego primero en cartulina craft para que tenga un bordecito y esto lo voy a pegar para esta tercera página que es esta de aquí voy a utilizar estos dos papeles primero vamos a empezar por este de aquí lo vamos a cortar a 11 centímetros por 18 y haremos lo mismo que antes pliegues a un centímetro y luego a tres giramos un centímetro y luego a tres lo mismo que antes pues vamos a hacer corte en tres lados corte aquí aquí y aquí y aquí vamos a hacer pliegue ¿vale? lo mismo en el otro lado aquí aquí y aquí y aquí pliegue vale ahora vamos a pegar esto de aquí y este cuadrado de aquí lo vamos a recortar con este papel de aquí y es que nuestra despensa por dentro que es una despensa entonces cuando abrimos tenemos aquí nuestros tarritos ¿qué cositas he hecho fuera de cámaras? y os voy a explicar por si lo queréis hacer igual en el papel de los tarros he troquelado dos círculos por delante y por detrás para poder estirar y la pestaña para que sea más sencillo y lo mismo lo he hecho pero con otro troquel más pequeñito para tener estas pestañitas para poder abrir la despensa luego aquí he puesto este bastoncillo de caramelo bastoncito de caramelo bastoncito de caramelo con dos centímetros de distancia pues para tapar un poquito que se me había levantado un poco el papel y luego como en la página anterior he cortado el papel de los tarros a once por ocho centímetros y lo he pegado sobre una base de cartulina craft ¿vale? y tenemos otra página hecha y ahora vamos a hacer la última página que es esta de aquí que ya también fuera de cámaras he hecho lo mismo he cortado este papel de aquí a once por ocho centímetros en este caso lo he pegado al otro lado y bueno como veis también lo he pegado en una cartulina craft y ahora lo que vamos a hacer es cortar dos piezas que midan tres por ocho centímetros y una que mida seis por diez centímetros voy a utilizar este papel de aquí y después veréis que voy a decorar un poquito con este de aquí luego me he separado estas piezas de los recortables para poner aquí encima que también vamos a utilizar un trocito más de cartulina el de seis por diez vamos a hacer un pliegue a un centímetro y luego a cinco y luego por el otro lado también otro pliegue a un centímetro ¿vale? nos quedará de esta manera vale esto irá aquí y estos dos les vamos a hacer un pliegue primero a un centímetro a uno y a cuatro y luego por el otro lado a un centímetro he cortado un cuadradito que mide seis por seis centímetros entonces cubre la primera parte de lo que es la mesa de cuatro centímetros y nos queda un margen de dos centímetros como veis la estructura exterior va a tener forma de casita mi intención era hacer una casita que no midiese mucho más de veinte centímetros hay de quince centímetros porque las páginas miden quince por quince pero como la chimenea es muy grande quedaba como muy ridícula la casa con una chimenea tan grande entonces lo que he hecho ha sido hacer una base de unos veinte centímetros porque la chimenea ya hace quince y una altura de unos veintitrés centímetros más o menos y he hecho pues he tirado desde el centro hasta aquí arriba una punta y más o menos he hecho el mismo ángulo al lado y lado entonces una vez lo he cortado en uno de los cartones grises lo he replicado en otro cartón gris y lo he replicado tres veces en el cartón ligero y como veis he cortado lo que es la forma de la ventana pero teniendo en cuenta una cosa porque además yo me equivoqué mira lo tuve que arreglar con cinta para encuadernar vais a tener bueno al menos la manera que he pensado para poder hacer esta ventana así es he colocado la ventana y he perfilado esta parte de aquí para que al menos el primer marco quede apoyado en el exterior ¿vale? no se quede dentro de la shaker aquí en este caso cuando me di cuenta de que lo había cortado mal como veis esta ventanita quedaría dentro no y la intención es que quede apoyada ¿vale? como cuando hicimos el álbum de marinero pues lo mismo para que quede apoyado y todos hemos cortado tres piezas podéis cortar más si veis que no hay mucho grosor y queréis que sea una shaker pues por ejemplo si vais a poner perlas más gordas pues le ponéis una capa más ¿vale? entonces lo he perfilado y lo he cortado tres veces luego lo mismo he cortado dos acetatos de la ventana y con el mismo perfil ¿de acuerdo? con el perfil este de aquí el segundo marco y luego lo mismo he replicado el acetato que venía en la shaker de la chimenea lo he replicado una vez más porque lo voy a tapar de esta manera voy a poner un acetato por aquí y otro acetato por aquí entonces ahora os voy a enseñar qué papel es utilizado para cada parte esto de aquí sería la portada como sabéis y dentro de nuestro álbum tendríamos primero este papel de aquí que iría a conjunto con este de aquí que aquí iría a la chimenea entonces he utilizado este papel de madera tan bonito y luego para el interior esto vendría aquí he utilizado este papel de aquí y el mismo que he utilizado en la chimenea pero en este caso he intentado que encaje dentro de nuestra casita este reloj entonces no sé me gustaba mucho este efecto de aquí y esto quedaría así entonces ahora qué voy a hacer voy a cubrir las portadas o sea todo esto lo voy a cubrir con antelina y esta parte de aquí también vale solo la parte trasera es lo primero que voy a hacer y lo siguiente que voy a hacer es cubrir todos los cantos de esta parte de aquí de esta primera hoja lo voy a cubrir también con antelina bueno ya he cubierto lo que es la portada que esto vendría aquí mirad qué bonito queda con antelina esto de aquí vale esto iría aquí también he puesto como os he comentado el perfil de este cartón con antelina entonces vendría esta hoja aquí esta parte vendría por aquí y he cubierto por completo la trasera con antelina y esta hoja la parte trasera la tapa voy a colocar este trocito de lazo luego voy a colocar todo lo que es nuestro álbum voy a poner así en la esquinita voy a cortar ahora una pieza de 6 centímetros por 15 de cartulina azul perlada pliegues cada 2 centímetros es decir que solo nos saldrán dos pliegues pongo un poco de cinta doble cara para poner este cierre de lazo aquí ya puedo poner papel hay cola de encuadernar y poner este papel de aquí y aquí lo que me va a faltar es poner el acetato y luego ya lo cubro con el otro papel vamos a colocar aquí la chimenea para colocar la chimenea vamos a cortar antes de nada de azul perlado dos cartulinas que midan 12 centímetros y medio de largo y un centímetro de ancho y le haremos un pliegue y haremos dos de estas de 12 y medio por uno y una de 14 por uno por la parte trasera voy a pegar el acetato que hemos cortado extra veis las tiras largas las he pegado aquí y las cortas las he pegado aquí y entonces esto lo vamos a colocar así veis que queda como un poco levantado y es que aquí vamos a poder poner un tirador imaginaros esta de aquí para poner una foto que queramos vale ya tenemos lo que es la portada falta ahora ponerle el otro acetato y la shaker pero casi ya lo tenemos lo voy a poner ahora y pegar bueno veis ya tenemos la ventana tenemos la chimenea también aquí le podemos poner un tarjetón bien grande pego el librillo a la esquina y Bueno, espero que os haya gustado mucho cómo ha quedado este álbum Casitas, si os ha gustado este tipo de pop-ups y encuadernaciones un pop-up muy sencillo pero que queda muy chulo y simplemente si dejamos volar nuestra imaginación pues podemos crear cualquier escena, por favor me gustaría saber cuál es vuestra página favorita de las que hemos estado haciendo aquí y si tenéis alguna idea más que por ejemplo nosotros hemos puesto aquí pues una mesita con sus sillas pero mejor os hace ilusión hacer un sofá o no sé cosas que os pueda no sé, todo lo que se os pueda ocurrir, dejádmelo en comentarios que me gustará leeros y que más pues esto es todo, muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!